¡Dulces momentos! ¡Es sano de tus llagos! ¡Dulces momentos! 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 ¡Dulces! 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 ¡Dulces ¡Gracias! 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 excepto el Espíritu Santo. se ha creado en la silla es un gusto ¿Puedo hacer esto? ¿Es así? ¿Es tan grande? 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 ¿O está en la mente? ¿Y qué es tan grande? ¿Y qué es tan grande? Si se pasa que no hay que ver Según el hombre y yo, me quieren decir que no existe ruido, tampoco. O que quizás tengo las peces un poco doloridas, pero para eso necesitamos mayoría de votos. 6 contra 4. 6 contra 4. 7 contra 4. O que quizás todo esto me lo estoy imaginando. 7 contra 5. ¿Cuánto pasa? 7 contra 5. 7 contra 5. Ustedes, lo vean. 9 contra 5. Ud. si ni siquiera hay nadie tocando. Mira, 7 contra 6. 9 contra 5. No hay manuelas. No, 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 no. No, 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 no. la presencia de un fenómeno buena carnaval, pero por lo menos, según lo entiendo yo, acá están pasando cosas que no son de este plano, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.